Oigan, y el señor José Rómulo Sosa Ortiz se unió al selecto grupo de personalidades que recibieron un homenaje póstumo en el Palacio de Bellas Artes, en lo que destacan figuras como María Félix, Mario Moreno Cantinflas, Chávela Vargas, Gabriel García Márquez, Octavio Pascar, Los Fuentes y Juan Gabriel. Finalmente el pueblo mexicano pudo despedirse de su ídolo. El Palacio de Bellas Artes abrió sus puertas para decirle adiós al gran José José. Miles de personas ya lo esperaban en las calles del Centro Histórico de la Ciudad de México y otras tantas formadas desde temprana hora de la mañana en la Alameda Central para ingresar al recinto y rendirle tributo muy de cerca. Alrededor de las 10.30 de la mañana el cortejo fúnebre arribó al Palacio que con sus mejores galas y a ritmo de la nave del olvido por la Sinfónica Nacional recibió al Príncipe de la Canción. La primer guardia fue realizada por sus hijos y su exesposa Mel. Luego tocó el turno de Claudia Sheinbaún, jefa de gobierno de la Ciudad de México y de la secretaria de Cultura Alejandra Frausto. Figuras como Emanuel, Martín Uriete y Lucía Méndez acudieron a despedirse del intérprete, así como la productora Tina Galindo, Dulce y Roberto Cantoral, entre muchas otras personalidades y alrededor de 3.400 fanáticos que lograron entrar a Bellas Artes en un lapso de casi tres horas, en las que sus éxitos fueron interpretados por el Cuarteto Saloma, el Trio Sensontle y el Mariachí y Corro de Ballet Folclórico de México. Las golondrinas fue el tema que nuevamente acercó a la familia Sosa Alféretro, esta vez acompañados por Jorge Otis de Pinedo, quien se encontraba notablemente conmovido. Minutos después de la una de la tarde, los restos de José José fueron trasladados a la Basílica de Guadalupe. ¡Qué momento tan emocionante ver a Elenita, a la hija de Marisol, nieta de José José, que lamentablemente, qué tristeza, tristeza que nunca conoció. ¿Cómo lo hicieron ese video? ¿Te acuerdas? Cuando él cumple años y está toda la familia, incluso Anel también estaba ahí, haciéndole este video, celebrando para que él viera a sus nietos, a la familia. ¿Te acuerdas de esas cosas? Sí es mucho más triste. Es maravilloso, es maravilloso ver cómo... ¿Tú es triste? ¿Por qué no la puedo conocer? No, claro, eso sí, muy triste, pero maravilloso ver cómo en este momento los rencores hicieron a un lado, porque hay que recordar que Anel y el señor José José también tuvieron su momento pantanoso de mandas, entrevistas hablando mal uno del otro. Y aquí obviamente pues ganó el perdón, ganó el perdón, ganaron los momentos felices, ganó la familia, ganó el amor del pueblo mexicano y en verdad muy agradecidos. O perdimos, o perdimos. Pues sí. Porque él creó, y estoy en condiciones de decirle... Señores, señores, que nos volvieron a engañar Sara Sosa y Sara Salazar. Y estoy yo con la teoría, y tengo muchos elementos para creerlo, que las cenizas nunca vinieron a México. ¿Pero qué crees tú? No, ahorita, con documentos, con documentos te lo voy a explicar. Por favor, pasen la voz porque no llegaron las cenizas a México. Son peor que Sergio Andrade, ¿estás? Peor, Mónica Noguera, no defiendo a esta mujer. No, 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 no defiendo, nomás quiero saber por qué no llegaron las cenizas aquí. Ahorita vas a ver. Señores. De primera mano, lunes a viernes, 3 p.m., participa en Imagen Televisión. Gracias. 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 Gracias.